Ha publicado cuatro discos y su nombre suena ya desde Algeciras a Estambul. Tiene el descaro de los jóvenes y la sabiduría de los viejos. Por fandangos o por bulerías, por tangos o por rumba, su cante encierra los sonidos negros de su raza. Será por eso que los gitanos mueren con canelita. Nadie sabe lo que llevo pasado la vida Y quién va a creer si esto es verdad o es mentira Con lo ven que era y de la forma que vivía la vida Y ya he cambiado y ya he dejado todos los malos recuerdos Y nadie ahí me entiende Y dime ahora qué le cuento Esto es que no puedo robar Porque ni yo mismo me comprendo Ya que le voy a contar mi pena No se la debo contar Tan solo el mar y la estrella Aunque yo sea Ven con te llevarme Ya que le voy a contar mi pena No se la debo contar a nadie Tan solo el mar y la estrella Aunque yo sea Ven con te llevarme Siempre he vivido Tienes límites de lo prohibido Y si no fuera Por lo que han estado al lado mío Y no tendría rumbo Sería como un barco perdido Solo quiero explicarle Que aquello que todo desconocen De lo que sí oyeran Si vas andando Si vas andando dice que va en con Sé por qué la mala lengua Siente coraje que tú seas noble Ya que le voy a contar mi pena No se la debo contar a nadie Tan solo el mar y la estrella Aunque yo sea Ven con te llevarme Ya que le voy a contar mi pena No se la debo contar a nadie Tan solo el mar y la estrella Aunque yo sea Ven con te llevarme Ya que le voy a contar mi pena No se la debo contar a nadie Tan solo el mar y la estrella Aunque yo sea Ven con te llevarme Gracias